Aquí estamos desde nuestras casas. Todavía no ha llegado la televisión sensorial, pero Laura está cocinando para Luigi y para mí. A mí me tocará fregar hoy. Vamos a investigar con Luis Abinader realmente cuáles son los oficios que Raquel lo ha puesto a hacer. Porque estos son momentos difíciles. Nosotros a principio, con toda la precaución, nuestro servicio venía, pero ya le hemos dado un stop. Todos hemos tenido que hacer cosas que usualmente no hacemos. Yo intenté hacer un huevo sancochado ayer en una paila de freír, pero así se comienza. Einstein falló 117 veces antes de llegar a uno de sus inventos. Miren esto que me pasó con el doctor Leonel Fernández. Doctor, ¿y qué usted ha estado comiendo en estos días? Uno tiene que prepararse de muchas cosas. Sí he tenido también que hacer mi saunchito yo solo y primero la tostadora, cosa que no hacía antes. Incluso yo quiero en este momento aprender a freír un huevo, que nunca lo he hecho. Ayer le, al doctor Leonel Fernández, él dijo que iba a aprender a hacer unos huevos fritos. Yo entendí revuelto. Huevos fritos y yo dije que iba a aprender a hacer un huevo sancochado. Pero empecé muy mal, porque aquí no se debe hacer un huevo sancochado. Si fuera esto con aceite, eso es el problema, que yo no uso aceite. Le ponemos esto y tú verás. El asunto es cómo prendo la estufa. El expresidente Leonel Fernández, yo creo que no lo voy a poder invitar a este huevo, porque la estufa no quiere prender. Yo no me atrevo a probarlo todavía. Hasta que usted lo perfecione su técnica. Esto ha sido un fracaso. Caramba, Baloy, yo que me estaba encarillando con usted. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver los desafíos que nos ponga Luis Abinader hoy. Ojalá no sea de cocina. Yo estoy muy mal en cocina, pero estoy peor en su apeo y barreo. Usted sabe lo mejor de todo esto, que nos vamos a llevarlo. Ahí está, en vivo, Luis Abinader, desde su biblioteca. Imagino, vamos a tener un contacto con él en breve. También se está tomando todas las precauciones. Luis está en su casa desde allí dirigiendo todo lo que implica la logística de mucha gente que, según me informan y me comunican ellos, están haciendo actos importantes de colaboración. Y nos hablará de muchas cosas importantes, aunque obviamente yo quiero más en el plano humano, que conozcamos un poquito más al ser humano en medio de esta cuarentena. Gracias, Luis Abinader, por aceptar nuestra invitación. Y vamos a estar en breve con ustedes. Muy bien, gracias. En breve vamos a estar con él. Ojalá esté también su compañera Raquel. Creo que están sus hijas también. Bueno, vamos a estar con ellos. Más adelante, Ruskin. Sí. Hay muchas cosas que todavía la gente está exigiendo. Yo insisto en la parte de la gente del día a día. Me preocupan los chiriperos. Cómo están buscándosela los chiriperos que necesitan el día a día para comer. El que tiene un trabajo normal quizás puede guardar un poquito, puede ir al banco. Pero ningún chiripero guarda en el banco ni tiene cuenta en el banco cómo se están haciendo. Entonces hay un toque de queda. Por ejemplo, la delincuencia debe estar ahora mismo en 0.01. Ayer ocurrió algo en la castellana. Creo que publicó Cavada. Pero la delincuencia está controlada. Pues vamos a ponerlo en cuarentena y en toque de queda toda la noche. Porque uno se siente un poquito más seguro. Aunque el jefe de la policía nos dijo el viernes pasado que aumentaron los... ¿Cómo se llama? Las denuncias de esposas maltratadas en las casas. Vamos a cogerlo suave. Vamos a ser tolerantes, señores. Esto es un asunto de humanidad, de unirnos todos. Por ejemplo, ya los canales internacionales como SNN, Univision, Telemundo, se han encargado de desacreditar muchas cosas de aquí. Yo siento que faltan muchas cosas por lograr. Yo siento que el gobierno no se ha anticipado a los acontecimientos. Yo siento que tenemos que resolver este asunto de los ventiladores. Pero los ventiladores es un asunto provisional. ¿Cómo hacemos con las personas que tengan crisis de asma, crisis respiratoria? O sea, hay muchas cosas que yo quiero que el ministro de Salud Pública nos responda. Y ojalá poder tener contacto con él. Rukin, creo que tuviste hoy un turno. Así es, Iván. Mira, interesante. Primero, felicitar por la plataforma. Hay gente que la critica, pero hay que felicitar porque están haciendo un buen trabajo. Al menos da la oportunidad de uno poder conversar con el ministro bajo estas circunstancias excepcionales. Déjame mostrarte algo primero, Iván. Mira esto. Esta es la primera plana digital del periódico Listín Diario. Dice, Ministerio de Salud Pública recomienda continuar el toque de queda. Ahora, fíjate la del periódico Hoy, Diario Libre. Ministerio de Salud Pública favorece mantener el toque de queda. ¿A dónde voy, Iván? En esta interrogante, en este conversatorio diario con el ministro, bájalo, bálo y por favor, nosotros nos dio un turno al bate. Hicimos la última pregunta, de hecho. Y esa última pregunta... Y tú cuando te dan un turno, das hit. Yo trato de aprovechar y preguntar algo bueno. Con mucha modestia, todos los periodistas que estaban allí hicieron preguntas muy interesantes. Pero vamos a ver ese momento donde el show del mediodía hace esa pregunta y eso se convierte hoy en los titulares de los principales periódicos del país. Vamos a verlo. Esta transferencia de pacientes de hospital a hospital o de clínicas que son demandadas en los determinados momentos por la población. Corría en extensión. Muchas gracias, ministro. Gracias. Pasamos al turno a Huskin Pimentel, del show del mediodía. Buenos días, ministro. Buenos días, ministro. Dos preguntas. Una, a raíz de la data que usted está dando hoy, ¿recomienda el Ministerio de Salud continuar con el toque de queda luego del día tres? Y la segunda, ¿cuál? Huskin, Huskin, es una pregunta. Es una pregunta. Bien. Recomendamos la continuación del toque de queda desde el Ministerio de Salud Pública. Ese es el momento, Iván, donde yo le hago la pregunta al ministro y obviamente pues en voz del show del mediodía, haciendo el turno correspondiente, y le preguntamos, dado la data que usted ha establecido en el día de hoy, ¿recomienda el Ministerio que se continúe con el toque de queda de las cinco de la tarde? Y el ministro contesta que sí, que el Ministerio de Salud recomienda que esto se continúe. Creo que era una interrogante que tenía gran parte de la población. Ahora hay que ver cuál va a ser la decisión de la comisión que está manejando esto y la del propio presidente de la República. Iván. Mira, Huskin, te tengo una noticia. Me acaba de escribir Carlos Suero, director de comunicación del Ministerio de Salud Pública ante las interrogantes que nosotros estábamos haciendo. Le tengo una muy buena noticia. Nosotros hemos estado dando continuidad aquí. Hemos hecho muchas exigencias al Ministerio de Salud Pública. Yo creo que todo el mundo está haciendo muchas exigencias. Hay muchas cosas que nosotros queremos que nos esclarezcan, ¿no? Y tenemos la impotencia quizás de no preguntar. Ayer sugerimos que ojalá nosotros poder tenerlos a ellos aquí, epidemólogos. Esa palabra no me la aprendo. Epidemió. No. Olvídense de eso. Los que tienen que ver con las epidemias. Entonces, me acaba de llamar Carlos Suero y le tengo una muy buena noticia. Además de que tenemos a Luis Abinader en breve, en una conversación histórica, mañana, con todo el protocolo de lugar, el Ministro de Salud nos dedicará las dos horas del show del mediodía para responder todo lo que nosotros querramos. Muy bien. ¿No? Muy bien. Mañana en vivo el Ministro de Salud irá al estudio de Color Visión con todo el protocolo de lugar, ¿no? Para respondernos, no solo a nosotros, porque ahí vamos a integrar a todos los muchachos, todos los terroristas míos, sino también de las redes. Preguntas que tengan que ver con salud. Hay muchas inquietudes. Y como solamente el Ministro se está sometiendo a las preguntas de los periodistas, esta vez van a preguntar los que no son periodistas, el pueblo. Y esa exclusiva la vamos a tener mañana aquí en el show del mediodía. Agradecemos la confianza del Ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas. Gracias a Carlos Suero por confiar en nuestro medio. Y creo que mañana será un gran acontecimiento nacional. Nuestra inquietud es buscar mejoras. No es fuñir a nadie. Hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan. Nos preocupan los ventiladores, nos preocupan adelantarnos en albergues. Tener albergues donde podamos tener la cantidad de gente que va a venir de este brote. Porque evidentemente los contagiados, los que están en estadística, no es la cantidad que es. Porque no todos pueden hacerse la prueba. Por eso lo de quedarse en su casa. Entonces usted no puede medir una tasa de letalidad, o sea de muertes, con la cantidad que hay oficialmente de infectados. Porque todos sabemos que hay muchos más infectados, que son muchos miles los infectados. Esa es la realidad. Pero qué bueno que vamos a tener al Ministro de Salud Pública con su equipo en vivo en nuestro estudio mañana, con todo el protocolo de lugar. Así es, Iván. Yo también quiero agradecer la disposición del Ministro. Y de hecho, en lo que hemos podido ver en esta situación de las ruedas de prensa, el Ministro ha sido una persona muy abierta. No le huye a ninguna pregunta. Contesta a lo mejor de sus posibilidades con la información que tiene. Y tratan de cumplir, ¿verdad?, con cada uno de los periodistas que sean satisfechas sus preguntas. Mañana tendremos una oportunidad de oro en el show del mediodía. Y plantearemos para que también el público, como tú bien lo has dicho, pueda tener un acercamiento más directo al Ministro, que ha jugado un papel esencial. ¿Y tú sabes qué, Rukin? Sí. Dígame. Tú sabes qué, yo le he seguido de cerca. Y si algo tengo que reconocerle, es que está entregado. Sí. Ese señor fue a San Francisco de Macorís. Yo tengo imágenes arriesgándose. Cosas que yo le pido, porque los que dirigen cosas, yo creo que hay que preservarlos. Sí, no puedo. Imagínense usted que ese señor, Dios no lo quiera, se nos enferme. En este momento, donde tiene que tomar como el jefe de la policía, como el presidente. O sea, hay gente que no le puede dar esto y hay que preservarlos. Yo quiero que me entiendan. Y ese señor está entregado. Se puede haber equivocado en muchas cosas, pero está entregado. Y yo reconozco las cosas cuando son. Así es. El show sale para todos.